Sí, la verdad que esta victoria la estábamos buscando desde el anterior partido, que no se nos dio, tuvimos un empate, pero bueno, ya se abrieron los puntos. ¿Le ganaron al líder? ¿Qué significaba también? Sí, la verdad que queríamos sacar los puntos al puntero, queríamos salir adelante y ya pensar en el próximo partido. ¿El objetivo de clasificar estaba en sus manos y con esta victoria aún lo mantienen? Sí, estamos 100% a clasificar, tenemos un lindo equipo y para adelante. Sos U-20, tenés la confianza del profesor y en un partido caliente te dio la oportunidad. Sí, agradecer al profesor igual por la oportunidad que me dan cada partido y tratar de aportar al equipo.